Mira, la principal razón por la cual estas especies están en peligro crítico de extinción es la deforestación. La deforestación es lo que está acabando con nuestras selvas, con nuestra biodiversidad. En segundo renglón, el tráfico de especies. Transversal, un podcast de Alternativa. Federico, qué gusto que esté con nosotros en Alternativa, un verdadero placer. Muchas gracias, Hassan. Un gusto. El gusto es mío. Gracias por la invitación. Cuéntanos un poco de qué se trata esto de Salvando Primates. Bueno, Salvando Primates es una experiencia inmersiva multimedia. Es una, yo le digo, una selva multimedia que vamos a llevar a Bogotá a partir del 4 de mayo para que los colombianos puedan visitar este show, esta experiencia y conectarse con los primates de Colombia, conocerlos de cerca, digamos íntimamente a través de videos y sonido y demás. Y al mismo tiempo apoyar acciones de conservación de los bosques de los primates más amenazados de Colombia. Eso a grandes rasgos. ¿De dónde nace esta iniciativa? ¿Por qué? ¿Por qué nace esta iniciativa? Sí, pues, Hassan, yo llevo, soy biólogo, estudié biología en Colombia y llevo unos 15, después de eso hice una maestría en producción documental. Entonces llevo más o menos unos 15, 14 años con cámaras al hombro documentando diferentes proyectos. Algunos con primates, otros de otra biodiversidad colombiana. Y después de 10, 12 años de estar trabajando en la industria, digamos, me di cuenta que todavía hacía falta algo. Que todos estos contenidos que promovían concientización, educación, sensibilización, estaban muy bien, pero nos faltaba el impacto, ¿no? Cómo en verdad empezamos a generar acciones tangibles en los ecosistemas de nuestro país, por las especies de nuestro país, para empezar a revertir el daño ecosistémico tan grande que hay. Entonces de ahí, después de mucho pensar y demás, y visitar como algunas otras experiencias o exposiciones similares, la de Van Gogh, es una que estuvo en Bogotá, yo tuve la oportunidad de verla en Estados Unidos. Dije, tal vez lo que tenemos que hacer es esta experiencia inmersiva que nos permita conectar a los colombianos con su biodiversidad y canalizar acciones tangibles de restauración de bosques. Es decir, por cada persona que visite la experiencia, vamos a sembrar un árbol en el bosque de los primates. Cuando hablamos de primates, hablamos de distintas especies. ¿Cómo fue la selección de estos personajes? ¿La selección de quiénes están en el documental? ¿Cómo se participa? ¿Cómo se hizo? ¿Toda esta historia cómo fue? Claro que sí. Pues bueno, el tema del rodaje es una anécdota hasta chistosa, porque yo llegué a Bogotá con todas mis maletas, los equipos, con todo preparado, tres días antes de que decretaran el cierre de fronteras por la pandemia, o algo así. Dos o tres días. Entonces, obviamente estuve en cuarentena cuatro meses, como todos los colombianos, y eventualmente cuando empezaron a abrir un poco, flexibilizar quienes podían salir, pues yo tengo credenciales de periodista. Organizamos el rodaje, y fueron 50 días consecutivos, sin parar. Estuvimos más que todo en el Magdalena Medio, la zona de Puerto Triunfo, Barranca Bermeja, Puerto Parra, ahí documentamos tres especies que ya las menciono, y después nos bajamos al pie de monte entre los Andes y la Amazonía, entre, digamos, Florencia, Caquetá y Mocoa, Putumayo. Esa región, ese cinturón, o esas faldas de los Andes que bajan a la Amazonía son extremadamente biodiversas, tal vez de los lugares más biodiversos del país, y ahí estuvimos otros 15, 20 días, o en total 15, 20 días, tal vez más, haciendo el otro pedazo del rodaje. Las especies protagonistas del proyecto son cuatro, que son a su vez las cuatro especies más amenazadas del país. Todas están en peligro crítico de extinción. Hay una de ellas que es una subespecie, pero para hacerlo sencillo, llamémosla especie, y son el Tití Cabeciblanco, de los bosques secos del Caribe colombiano, Montes de María, Cartagena, Barranquilla, Tayrona, esta zona, el Mono Araña Café, Valle del Magdalena, entonces Puerto Parra, Puerto Triunfo, Puerto Berrío, toda esa zona. Hay algunas poblaciones en Catatumbo también. El Tití del Caquetá, o el mico bonito del Caquetá, que está justo en la frontera entre el Caquetá del Putumayo y la Bota Caucana, ahí en las faldas de los Andes y la Amazonía, y el Churuco del Norte de la Amazonía, o el Churuco colombiano. Esta es la subespecie de Churuco, que es el mono lanudo, el primate más grande de Colombia, y este vive desde la Serranía de la Macarena hacia el norte de Colombia, también en las faldas de los Andes con la Amazonía, y en el Valle del Magdalena. Entonces, ellos cuatro son los protagonistas, los escogimos precisamente porque están en peligro crítico de extinción, es decir, son las especies... Perdón ahí la interrupción, ¿por qué están en peligro? ¿Las razones de cada una de esas especies de estar en peligro son distintas? ¿Son la misma? ¿Cuál es la razón? Mira, la principal razón por la cual estas especies están en peligro crítico de extinción es la deforestación. La deforestación es lo que está acabando con nuestras selvas, con nuestra biodiversidad. En segundo renglón, el tráfico de especies. Traficar con un Churuco, que es un mico grande, tal vez del tamaño de un perro labrador es difícil, pero el Tití Cabeci Blanco, que es este miquito que se parece a Einstein, que tiene esta melena blanca, frondosa, hermosísima, él sí le dan mucho palo. Entonces, estas dos son las grandes amenazas. Y las escogimos no solo porque están en peligro crítico de extinción, sino también porque ya hay instituciones con mucha experiencia que están encargadas de estudiarnos y conservarnos. Entonces, yo hicimos una alianza, yo he trabajado con ellos, Proyecto Tití, Proyecto Climates, Conservación Internacional, Salvemos Selva, ya tenemos una relación profesional bastante armada. Entonces, para mí era ideal poder seguir documentando los primates e impulsar estas acciones de conservación de estos aliados que tenemos. Uno diría, un biólogo lleva esto en el ADN, esto es algo que lleva adentro. Y por supuesto, mezclado con todo el conocimiento, lo que puede ser la parte periodística, documentalista, pues lo que hace es que enriquece aún más todo esto. Y la verdad, lo que hace National Geographic es iluminar que sale una pieza de estas a todo el mundo, porque esto termina rodando en todas partes. Esto no solo termina en un país, sino termina rodando en todas partes y generar mucha conciencia del tema de nuestro cuidado, del medio ambiente, de nuestras especies, y sobre todo en un país como Colombia, que tenemos una biodiversidad tan grande y tan enorme. Somos conscientes nosotros del tesoro que tenemos, de nuestra biodiversidad y de que debemos de protegerlo en Colombia. La respuesta sensata sería no. Nos hace falta bastante por recorrer, nos hace falta bastante conciencia y bastante cuidado. Políticas también, educación, todo eso. Pero poco a poco se están generando estos cambios. Es un proceso que se va dando a diferentes velocidades en las ciudades, en el campo, generacional y demás. Pero en resumidas cuentas, yo diría que la balanza sigue inclinada hacia el lado negativo y tenemos pocos años para revertir esa tendencia y ojalá empezar a sumar hacia el lado positivo. Y esta, salvando primates, es una apuesta para eso, empezar a que la vuelta gire hacia adelante positivamente. ¿Qué debemos hacer? Esto usted lo define muy bien. Esto es una inmersión. Uno va a estar inmerso en esta experiencia y va a ver lo que significa. La razón de ser cuando uno, como espectador, vive esta experiencia, ¿qué es lo que ustedes esperan que genere en una persona? ¿Y qué se puede hacer inmediatamente para tratar de generar ese cambio? ¿Cuál sería una de las razones o de los hábitos o de las conductas humanas que podría uno emprender para que eso tenga un efecto? No sencillamente con verlo, sino con participar activamente. ¿Qué esperan ustedes que uno haga después de esto? Esa es la pregunta del millón. Entonces, digamos que uno parte a veces con la idea de generar conciencia, de sensibilizar, pero ¿tú cómo mides la conciencia? O sea, yo te digo, Hassan, deja de botar plástico y tú me dices, listo, claro, va a dejar de botar plástico, pero dos, tres días después tienes una botella y no tienes dónde ponerla, la dejas ahí en el andén, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, medir esa conciencia, ese cambio de conducta en la ciudadanía es muy difícil. Entonces, pues digamos que hay dos patas para esto, o dos ramas. Una, lo que estamos proponiendo que es sembrar árboles en zonas prioritares de restauración a través de los aliados de conservación. Eso, digamos, es difícil de ver. Los colombianos no estamos conectados con nuestras selvas, con nuestros bosques, vivimos en la ciudad en su mayoría, pero es un proceso que va andando. Y por otro lado, yo creo que ya es como esos cambios de conducta personales en los que tú vas, por ejemplo, a un restaurante y te sirven la gaseosa y dices, sin pitillo, por favor, ¿no? Cositas tan pequeñas como eso. O decir, tal vez hoy no saco el carro, me voy a pie o me voy en la bici. Son esos pequeños patrones de cambio de conducta que empiezan a volverse una bola de nieve y ojalá empiezan a revertir la tendencia a la degradación de nuestros ecosistemas. Entonces, va por ambos lados. Uno, restaurar ecosistemas, digamos, científicamente, biológicamente, y otro, cambios de conducta en las personas, los ciudadanos, para que todos rememos hacia el mismo lado. Pues, Federico, gracias por estos minutos. La verdad, nos parece un tema apasionante, nos parece un tema muy enriquecedor y vale la pena resaltarlo, porque Salvando Primates nos va también a conectar con nuestro ecosistema, con nuestras especies, con nuestra biodiversidad y Colombia es un país de los más ricos del mundo en ese campo. Si usted me podrá corregir, usted es el biólogo. Somos el segundo país más biodiverso del planeta y en esa medida valdría la pena que seamos conscientes también de ese tesoro que tenemos y cómo podemos conservarlo y visibilizarlo. Y desde los medios también nuestra responsabilidad es hacer mucha pedagogía y de tener invitados como usted que nos ilustren sobre esos temas y que nos hagan generar conciencia a muchos para mejorar y para proteger. Federico Pardo, gracias por estos minutos con Alternativa. Gracias a ustedes, Azán, y pues espero a que todos puedan visitar. Está invitadísimo a partir del 4 de mayo el Planetario de Bogotá. Hay funciones desde 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Vaya con la familia, con amigos. Es decir, es un viaje bastante... Una experiencia única, incluso para ir con los hijos, con la familia y ver esto y enamorarse mucho más de este tema, porque la verdad es un tema apasionante. Allá estaremos, entonces, a partir del 4 de mayo, ¿no? Correcto. Allá los espero a todos y a todas. Bienvenidos. Y pues bueno, ojalá podamos ayudar a salvar los primates y los bosques de nuestro país. Federico, gracias de nuevo. Nos volvemos a encontrar. Chao. Una alternativa para escuchar. La alternativa para escuchar. La alternativa para escuchar. La alternativa para escuchar. La alternativa para escuchar.